¡El libreto! ¡Sí! ¿Los que hacen jefer? ¡El 3D! ¡Oh, shh! ¡Para ustedes! ¡Mujer! Ahora, vamos a ver el caso de Marisa, que nos manda desde Sinaloa. Yo también, pues, a México, a visitarte. París presenta a Clases con Todo. Notebook Lenovo IdeaPad S145 a 379.990 pesos. Smartwatch Huawei GT2 a 109.990 pesos. Ofertas pagando con tarjetas en Cozun Scotiabank. Solo por pocos días. Notebook Lenovo IdeaPad 3i con procesador Intel Core i3. Décima generación a solo 399.990 pesos con tarjeta Replay. En Replay y Replay.com lo tenemos todo para esta vuelta a clases. ¡No te la pierdas! Esta vuelta a clases, Molplaza dice presente. Con los que queremos seguir aprendiendo. Con los que aprendimos para seguir enseñando. Con los que queremos estar más conectados. Presente. Presente. Molplaza dice presente. Para conectar a más estudiantes. Aportando tablets. A los colegios vulnerables de todas nuestras comunidades. Presente. Presente. Y pensando en los papás. Todas las compras escolares en Molplaza duplican tus CMR puntos. Molplaza presente. Solo uno de cada 10 éxitos musicales ha sido creado por una mujer. Juntas somos el cambio. Ivo el labial ultra 8 en 1 presenta. Dale volumen. Dale volumen. Quiero oír tu voz en todas partes. Fuerte más allá del horizonte. Dale volumen. Aunque el cielo sea gris. Muestra el color que hay en ti. Que hay en ti. Dale volumen. Y ayer te vi. Brillabas como nunca antes. Decían tus labios. Soy fuego, hielo, fuerza y calma. Sigue la voz. De tu interior. Y no me iré a sacar. Cuando tú y yo nada nos detendrán. Quiero oír tu voz en todas partes. Dale volumen. Fuerte más allá del horizonte. Dale volumen. Aunque el cielo sea gris. Muestra el color que hay en ti. Que hay en ti. Dale volumen. Oh, cereal integral. El ingrediente número uno de Chocapic. Oh, 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 oh. Con delicioso sabor a chocolate. Y ¡pum! Nació Chocapic. Sin azúcar añadida y orgullosamente producido en Chile. Gana un set de útiles de Mickey y sus amigos cada hora. Y participa por un premio semanal para tu vida escolar. De Nestlé. ¿Tu pelo puede superar el daño? DAF prueba que sí. Expusimos los pinceles a daños extremos. Y luego tratamos un pincel con DAF. La diferencia es clara. DAF es insuperable en la regeneración del daño. Salta a la libertad y sumérgete en gigas. Pórtate al plan con gigas libres por un año a solo 11.990. Y lleva dos planes o más a 9.990 cada uno. Si ya eres WOM, actualizamos tu plan. Nadie te da más. WOM. A veces pareciera que el destino ya tiene trazado un plan para cada uno de nosotros. Lo que es innegable es que en nuestras vidas suceden cosas aparentemente casuales que nadie se puede explicar. Mujer. 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 Mujer.